¿Tú qué veías en Sergio? Estabilidad. Yo quería una persona estable y me encantó lo que vi con Sergito. Eso dije, wow, yo quiero un papá así para mis hijas. Dije, qué belleza. Y fue como la primera persona que dije, uy, con esta persona sí quiero tener un hijo. Fue la primera persona con la que lo pensaste. Sí.